Yo soy pianista, soy español y en algunas ocasiones que he podido ir a Estados Unidos en verano pues siempre he podido estudiar con una beca, he sido esponsorizado y siempre he tenido muy buena relación con todos los esponsos. Entonces es algo que cuando algún americano viene, algún estadounidense viene a hablar de fundraising, de esponsorizaje, siempre me suele llamar mucho la atención porque para mí tienen mucha confianza que depositar en tanto y cuanto lo llevan practicando desde hace muchísimos años y lo hacen muy bien.